Ahora de mi amor Eres tú la flor del jardín de mi vida El ángel de amor que me vela y me guía Eres tú la flor del jardín de mi vida El ángel de amor que me vela y me guía Ahora de mi amor Ahora de mi vida En mi corazón Me llevo noche y día Ahora de mi amor Ahora de mi vida En mi corazón Me llevo noche y día Eres tú la flor del jardín de mi vida El ángel de amor que me vela y me guía Eres tú la flor del jardín de mi vida El ángel de amor que me vela y me guía Te quiero dejar sin sus vidas Ahora de mi amor Ahora de mi amor Ahora de mi vida En mi corazón Mira cómo baila Ahora de mi amor que me guía Te quiero dejar sin sus vidas ¡Puva! 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 ¡Gracias!